Francelis María Furcal. Yo voy primero con la noticia, antes de entrar con la reflexión que es la materia prima de esta plataforma. Ustedes recuerdan que hace ya casi dos años, año y unos cuantos meses, una joven es agredida por un ciudadano chino en un local comercial tipo Picapoyo, en fin. Y la joven lo que hace es reaccionar propinándole una estocada. Se puede apreciar que en la fase inicial ella trata de socorrerlo, pero luego emprende la huida. Desapareció sin dejar rastro. Durante mucho tiempo en el país, la familia públicamente estaría diciendo que se entregue y que caramba, si está por aquí, en tal o cual lugar, que dé la cara ante las autoridades. Finalmente se resolvió el misterio. También a nivel noticioso se revela, y esto es información oficial de la Policía Nacional, que ella fue capturada en España. Y tengo acá, aquí en mi celular, rápido, porque esto es una noticia que está al momento de filmar este corte bastante fresca, el periplo y la primera corrección que tenemos que hacer es que fueron seis países. No fueron cinco, como inicialmente se dijo. El documento oficial de la Policía Nacional, lo tengo aquí y lo voy a citar para ustedes. Les dice que ella se va de República Dominicana. El primer país que pisa es Colombia. De Colombia, y aquí está la fecha y todo eso, ella pasa a Brasil. Oigan, de Colombia a Brasil. De Brasil, ella pasa a Francia. Óyeme, pero es toda una viajera. De Francia, no sé cómo lo hizo. Ella pasó a Emiratos Árabes Unidos. Y de Emiratos Árabes Unidos ingresó a Qatar. Y finalmente de Qatar llegó a España y en España la capturaron. Voy a omitir las fechas de viaje, que también está en el documento de la policía, por asuntos de tiempo, porque entiendo que hay dos elementos acá que se desprenden de la información oficial, que no está en ningún medio. Y es lo que nosotros vamos a compartir con ustedes. Producción, por favor. Sosténganme esto aquí. Producción aquí y acá. No. Miren, señores. Dos cosas. La familia nos mintió porque parte de lo que revela la Policía Nacional establece que se dio toda una logística desde el país para hacer que ella se movilizara por todas estas naciones. La familia, entonces, pasaría a ser el principal sospechoso. Y la familia sabía. Así que aquello de salir ante la opinión pública, en reportajes, en periódicos, etc., pidiéndole a la muchacha que se entregue, se llegó incluso a decir que la misma fue mandada a liquidar por una especie de mafia china. Bueno, pues ya a raíz de su captura en España, sabemos que eso pasó simplemente a ser un mito urbano. La familia sabía de su escape. La familia la ayudó a escapar. Ella no se fue a escondidas de manera furtiva, operando atento a ella, porque lo primero es que cuando un dominicano sale, y más ella que tuvo que hacerlo de manera inesperada, y ese es el primer dato que tenemos que tomar en cuenta, que lo que la obliga a salir es un hecho que no estaba en su agenda. Por lo tanto, tiene que enfocarse a nivel logístico, y no es verdad que eso lo va a hacer una persona de recursos frugales. Una persona con ese perfil necesita ayuda. Y a quien usted primero va a acudir es a un familiar. Quizás no el padre, quizás no la madre, pero a corto plazo se terminarían enterando. En todo caso, la familia sabía que ella no estaba en República Dominicana, con toda seguridad, porque fue la familia que la ayudó a escapar. Otro punto. Seis países. Caramba, el hecho de que ella haya logrado desarrollar la capacidad de desplazarse de país en país, de una manera tan versátil, nos da a entender entonces que su perfil genuino no era el de una típica empleada de un local chino de picapollo. Ojo con eso. Obviamente, yo no puedo comenzar a especular más allá. No puedo comenzar a etiquetarle cosas a ella. No. Ahora, hay algo que cuando usted dice, bueno, pero que ella se fue de Colombia a Francia, de Francia a Emiratos Árabes Unidos, de Emiratos Árabes Unidos a Catar. Ah, se me quedó Brasil. Porque hasta en Brasil estuvo. Y de Catar pasó a España. Seis países. Oye, pero es una persona que tiene un olfato bien despierto. Esa muchacha, el perfil de ella es otro. Ya las autoridades les tocará precisar exactamente de, no, no, de eso, no, de ese perfil. Pero no es verdad que cualquier empleado de un picapollo va a poder hacer eso con tanta facilidad. La familia nos ocultó todo este tiempo, este dato. Y ella, repito, ese perfil que se nos ha vendido no es el que se corresponde con ella en realidad. Ahora, lo que toca es a su llegada a República Dominicana, el manejo que le hará la justicia a este tema. Porque usted sabe cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Tenemos una justicia que está predispuesta, y esto no lo digo por mal, sino señalando cómo están las cosas, cómo anda el espíritu de los tiempos. Una justicia que está precondicionada a actuar en favor de las féminas. Pero aquí también tenemos otro elemento. Y es el factor extranjero. No se trata, en este caso, de un vecino del país al lado, no. No, se trata de un chino. A simple vista no tenemos ese factor que pudiera hacer que se imponga el nacionalismo. Pero, aún así, tenemos que ver cómo se va a manejar este caso, porque pudiera resultar no ser tan lineal. Al menos que también tenemos una agresión, porque el chino la agredió físicamente. El difunto, ¿no? Y eso está ahí, en el video, tanto la agresión física del chino, como la respuesta de ella. Y eso va a contar mucho. Cuando se pase a juicio, el tema de la agresión inicial, oigan lo que estoy diciendo, va a contar, va a pesar, al más puro estilo del caso Manuel Duncan y el general Félix Albuquerque Comprés, en donde la supuesta o susodicha agresión inicial de Manuel Duncan fue el factor que hizo que fuese mucho más ligera la carga penal para el general Félix Comprés. Aquí tendremos algo parecido también. Espérenlo. Viendrá algo en esa misma línea. Señores, Francelis, María Fulcal se hace tendencia, de una manera no muy agradable, con un hecho que le ha cambiado a ella la vida para siempre. Esta muchacha, capturada en España, o esta joven, le toca enfrentar ahora la justicia dominicana. Es cuestión de tiempo para que pise nuestro país, ya una vez capturada. Así que vamos a ver cómo se maneja la justicia y cuál es el desenlace definitivo de este caso y cómo, y de gesto para el final, cómo va a reaccionar la sociedad dominicana ante ella y su familia cuando se racionalice, cuando se caiga en cuenta que sus familiares todo el tiempo supieron que ella estaba viva, que no estaba en República Dominicana, que estaba en Colombia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Catar y España. Y ellos sabían todo esto porque con toda seguridad todo este tiempo colaboraron con ella. Algo que me parece hasta cierto punto gracioso dentro de esta tragedia es que por lo visto cuando la agarraron ella tenía un tubi. Porque la foto que sale en el documento oficial es ella en tubi. Asumimos que cuando la arrestan y la ponen en la fachada esa que usan para tirar la foto ella aún tenía su tubi y evidentemente no estaba de humor para quitárselo.